Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué noticias tienes acerca de cómo se va normalizando la situación en Israel? Pues la verdad es que por los últimos informes que me han pasado, las últimas veces que me he comunicado con mis amigos, pues la vida de los ciudadanos ha vuelto prácticamente a la normalidad, por lo que tú has dicho y has mencionado, excepto las discotecas y cuatro cosas más, prácticamente está todo el país ya operando con normalidad y las fronteras, que es lo último, se abrirán a mitad de junio para los nacionales, o sea, para todos aquellos ciudadanos israelíes que ahora mismo se encuentran en la diáspora, fuera de Israel, y para aquellos que no sean ciudadanos israelíes a mitad de julio, abriendo ya las puertas al mercado, al turismo internacional. Por lo demás, francamente, pues ya está prácticamente todo en marcha, al menos las discotecas y universidades, en las que yo me encuentro estudiando, que se siguen dando vía Zoom. Por lo demás, el país ya está prácticamente operando con normalidad. Bueno, hablemos del gobierno. Cuéntanos cómo fue posible que alcanzaran un acuerdo, Netanyahu y Gantz, a pesar de sus grandes diferencias ideológicas. ¿Alcanzaron ese acuerdo para formar un gobierno de coalición? Sí, pues bueno, primero de todo, pues por fin. Hace tres meses nos reunimos para hablarlo y se habían justo celebrado las elecciones y no sabíamos qué iba a suceder, y después de 16 meses, que se dice pronto, de bloqueo político y tres elecciones legislativas, sin resultados concluyentes, pues Israel tiene gobierno. La forma en la que esto sucederá será, Netanyahu será el primero en ejercer como jefe del gabinete durante los primeros 18 meses, hasta octubre de 2021, está estipulado. Y luego será relevado por Benny Gantz por un tiempo equivalente de mandato, que serán otros 18 meses. El nuevo Ejecutivo contará con hasta 36 ministerios, lo nunca ha visto, yo creo que no solo en la historia de Israel, pero creo que en la historia de ningún país, porque en el nuestro tenemos, si no me falla la memoria, 22 ministerios, lo cual ya, pues desde el punto de vista del gasto político, pues es un disparate. Lo cual, no lo defiendo, pero al mismo tiempo, el nuevo Ejecutivo está formado por varios partidos. En España recordemos que tenemos a día de hoy una coalición de dos partidos, del Partido Socialista de Unidas Podemos, mientras que en Israel está el Likud de Bibi, de Netanyahu, Cajón Labán, que es blanco y azul el partido de Benny Gantz, Habait Hayehudí, que es el partido de hogar judío, y Shash unidos por la Tora, que son los partidos ultraortodoxos que respectivamente descienden a la comunidad Tsefardi y a la comunidad Ashkenazi, que son las dos principales del mundo judío. Y también, sorprendentemente, lo cual nadie se esperaba de última hora, dos de los tres miembros del histórico Mifgel et Jabodá, que en hebreo es el partido laborista, el partido que dominó durante 30 años la escena política, el partido de David Ben Gurion, de Golda Mayer y de Shimon Peres, que prácticamente desapareció del panorama político, dos de sus tres ministros han aceptado estar en este gobierno de coalición. Entonces, una vez más nos ha demostrado que no es imposible llegar a un acuerdo, ni muchísimo menos, todas las partes han tenido que ceder, y nos han dado, yo creo, una lección al mundo entero de lo que puede llegar a ser un gobierno de unidad nacional. Sobre todo en los momentos tan complicados en los que nos encontramos ahora mismo. Una de las principales críticas que ha recibido este gobierno es justamente su gran tamaño, además de sus diferencias ideológicas, por supuesto, ese gran tamaño, el hecho de que sea el más grande de la historia con 36 ministerios. De todos modos, los gobiernos israelíes siempre han sido abultados, aunque mucha gente dice ahora que con 18 ministerios bastaría para dirigir el país. Difícil, porque es verdad que hay algunos de aquellos dos ministerios que se podrían suprimir, al igual que en España, estoy totalmente de acuerdo. Pero no nos olvidemos de que tenemos ahora mismo a cinco partidos en el gobierno. Dentro de eso, Israel siempre ha tenido más carteras que otros países, porque al fin y al cabo es un país, geopolíticamente hablando, pues con una sociedad compleja. Están los ultraortodoxos, están los laicos, están los nacionalistas que están más a favor de los asentamientos, los que no lo están. Es una sociedad muy polarizada en ese sentido. No es nada fácil poner a todos estos de acuerdo. Dentro de lo que cabe, en el reparto de carteras es importante mencionar que el Likud, el partido de Netanyahu, se va a quedar con las carteras de finanzas, educación y sanidad, que yo creo que son muy importantes, pero pierde una cartera muy importante, que es la que se lleva Benny Gantz, que es la de justicia. Y luego ya entraremos en el tema del juicio político. Y Gantz ha llevado la de defensa, justicia, que es la que acabo de mencionar, y asuntos exteriores. No le ha salido barato, muchísimo menos. Pero al fin y al cabo, cuando hay tantos partidos políticos con tantos intereses que cada uno tiene que representar a su propia electora, pues no es nada fácil. Y todos han tenido que asumir un sacrificio grande. Yo creo que Netanyahu ha sido consciente de eso. Pero ahora mismo lo primero era un gobierno de emergencia nacional. Y lo más importante es que se ha conseguido. Pese a que no fue sencillo, porque si me permites un segundo, es importante que cabe mencionar que hubo una plataforma muy importante en Israel que en los últimos 30 años ha servido de defensor del pueblo, como ellos dicen, que se llama Hadnú Alemá Ejúk Hachilton Vizrael, el nombre lo siento, no me lo sé técnicamente en español, que solicitó a Bagatz, que es una parte del Tribunal Supremo, que sirve solo para cuestiones meramente administrativas o políticas que nos permitieran la formación del nuevo gobierno liderado por un primer ministro al cual en aquel momento se había imputado formalmente por tres casos distintos de corrupción. Pero aún así, la rama de Bagatz lo desestimó, la presidenta del Supremo, y permitió que el nuevo gobierno saliese adelante porque, alegando que no hay ninguna ley, y esto se puede comprobar, que contemple que un primer ministro no pueda formar gobierno al estar imputado, dado que ese hombre, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Ahora hablaremos efectivamente del juicio de Netanyahu, pero antes una pregunta, mucha gente duda de que Netanyahu vaya a cumplir su palabra y acabe cediéndole el cargo a Gans dentro de año y medio, ¿tú qué crees? Pues sinceramente, yo espero y confío que cumpla su palabra, y es lo que está estipulado en lo que firmaron ambos hace escasamente un mes. Siendo realista, no sé si ahora cumpliendo su palabra, no te voy a engañar, porque Netanyahu es, bajo mi punto de vista, un mago de la política, al fin y al cabo lleva más de 14 años en el poder y no se llega a estar tanto tiempo porque sí, y siempre ha salido de todo adelante, y es verdad que en situaciones específicas, sobre todo si miramos en los mandatos del pasado, pues no ha cumplido su palabra en ciertas cosas. Eso es verdad, podría aplicar algún tipo de modificación al acuerdo que llegaron para seguir en el poder, pero bueno, siendo realista, sí, puede ser que no lo cumpla, pero luego desde el punto de vista idealista, pues espero que sí. Bueno, lo comprobaremos a su debido momento, cuando llegue el momento de llamar a la puerta, oiga, que ese asiento es mío. ¿Cómo va a actuar este gobierno? ¿Cuáles van a ser sus directrices? Por ejemplo, con respecto al tema de los asentamientos en territorio palestino. Sí, pues esto es muy importante, que la gente lo entienda bien en España. Ahora mismo, en esto han estado todos los partidos, desde el Partido Laborista hasta el partido de Netanyahu. Los cinco que están en el gobierno están totalmente de acuerdo en que hay que seguir adelante. Es importante comentar diciendo que la parte que se va a seguir anexionando es el Valle del Jordán. Y ahora voy a hablar del Valle del Jordán. Según los acuerdos de Oslo, no nos olvidemos, la mayor parte del valle, a día de hoy, ya está administrada de facto por Israel, en tanto integra al área C. Porque hay que recomendar que está el área C, B, el área A, perdón, B y C. El área C está completamente bajo el dominio israelí. Esto representa alrededor del 60% de lo que denominaríamos Cisjordania. El Valle del Jordán, para aquellos que no lo sepan, se extiende desde el sur del Tiberiades, que está en el norte de Israel, hasta el norte del Mar Muerto. Y es sumamente estratégico para la industria agrícola por sus recursos hídricos, que al fin y al cabo es una región que, no olvidemos, es semidesértica. Si finalmente es anexionado, que yo creo que sí, y si todo va bien empezará el 1 de julio, este valle se convertiría en la frontera oriental israelí, ampliando así su territorio con sus vecinos de Jordania, y limitaría también la frontera con los territorios palestinos, y por tanto, controlando eventuales filtraciones. Desde el punto de vista militar, serviría como zona de amortiguamiento, ya que está poco poblada esa zona a día de hoy, y también para frenar posibles ataques por vía terrestre por parte de sus vecinos. Así que, desde el punto de vista estratégico, es fundamental que Israel anexione el Valle del Jordán. Bueno, vamos ahora sí al juicio por corrupción contra Netanyahu. Finalmente se inició el domingo pasado, sin duda alguna, un día histórico, ¿no? Sí, fue un día histórico, efectivamente. Se vivió una situación sin precedentes, la verdad, porque es la primera vez que se inicia un juicio contra un primer ministro en funciones. Comenzó el juicio en el Beit Mishpat Hamehotzi, que equivaldría en términos españoles al Tribunal Superior de Justicia, lo que recordemos que Israel no es un sistema autonómico, es un Estado central. Pero ahí es donde está ahora mismo, a diferencia del español que estaría en el Supremo ahora mismo, si fuese el primer ministro. El otro día lo que sucedió es que se hizo la lectura de cargos y algunas aclaraciones preliminares. Es probable, y los abogados de Bibi ya lo han dicho, que Netanyahu no estará presente en las próximas etapas del juicio, como es normal. Y cabe recordar, que es lo que quería mencionar antes, que a diferencia de muchos otros países, los últimos jefes del gobierno en Israel, desde Hud Bagak hasta Olmert, si me falla la memoria, fueron investigados mientras estaban en el cargo. Lo que pasa es que, hasta que se habían retirado, no sucedió nada. En el caso de este último que he mencionado, de Olmert, fue condenado a prisión, pero una vez que ya se haya retirado de la vida política. El expresidente, que no primer ministro, Moshe Katsav, no solo fue a juicio, sino que además fue declarado culpable de agresión sexual y estuvo casi cinco años en la cárcel. En este sentido, desde mi punto de vista, podemos decir que el Estado de Israel ha sido implacable en su defensa del Estado de Derecho, ya que ningún ciudadano está por encima de la ley. Los casos en los que a Netanyahu se le acusa son el caso 1000, el caso 2000 y el caso 4000. El fiscal general ve indicios de que puede haber habido cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Si esto sucediese, Vivi se enfrenta a diez años de cárcel, ya que es la pena máxima en el código penal israelí, muy severa, la verdad. Pero bueno, hay que ser cautos, el juicio va a llevar mucho tiempo. Todos los grandes juristas de Israel dicen que seguramente más de lo que va a durar el mandato. La siguiente vista está, si no me mal, para finales de julio y esto va a ir para largo. Al fin y al cabo, no se ve todos los días a un primer ministro. El otro día, pues mismo, cuando estaba sentado, bueno, antes de que empezase el juicio, pues estuvo todo blindado. Ningún juicio se celebró en el Beid Mishpat Hamehotzi. Todo estaba blindado. Entonces, es una situación bastante excepcional. Entonces, no... Que nadie se espere que va a haber una condena en firme ni en unos meses, ni en un año, ni en dos años. Seguramente llevará más. Y luego, cuando hay una sentencia en firme, pues recordemos que ambas partes podrán apelar al último órgano, al Tribunal Supremo. Y esto llevará más años, incluso. Bueno, pues iremos siguiéndolo y esperamos que nos vayas narrando los diversos pasos de lo que vaya ocurriendo. Juan Antonio Caldez, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias y desde aquí, Shabbat Shalom. Un saludo. Gracias. Bueno, no sé si...